Andrea Rincon, furiosa por la participación de María Eugenia Aritó en el Bailando. La actriz, quien todavía sigue en tratamiento por su adicción a las drogas, criticó la incorporación de su colega al certamen de baile. Se puede morir, helada noticias. Pasó por lo mismo. Por eso, Andrea Rincon, 32, sabe mejor que nadie cómo aconsejar a María Eugenia Aritó, 41, en este difícil momento de su vida. Es que la ex-Bedette enfrenta una tremenda batalla contra su adicción a las drogas, pero a su vez siente que necesita volver al ruedo para ganarse la vida y, además, recuperar su lugar en los medios. Sin embargo, Rincon, quien en el pasado sufrió dos internaciones para superar su dependencia a la cocaína y controlar su trastorno límite de personalidad, le aconsejó a su colega no ingresar a Bailando 2017 por el bien de su salud. En tanto, criticó a los especialistas que la tratan y a aquellos que promueven su vuelta a la tele. No es joda loco, estamos hablando de la vida de una persona que se puede morir, destacó la morocha visiblemente conmovida y preocupada. María Eugenia no debería ir, al Bailando. Me parece que es sumamente frágil y está pasando un momento muy difícil. El trasfondo de lo que es el consumo es un problema emocional, un conflicto que se está tapando y que hay que tratarlo. No es el momento de ir a ese programa. Tal vez en unos años lo pueda hacer pero no ahora, comenzó diciendo este miércoles la ex figura de la Leona, Telefe, en el piso de Los Ángeles de la mañana, el 13, a las 10, 30. Las críticas de la actriz hacía su colega por exponerse en un momento tan delicado comenzaron cuando las panelistas de Ángel de Brito, quien está de vacaciones, empezaron a preguntarle sobre la propuesta de Ideas del Sur para que ella también formara parte del concurso de baile. Entonces, Andrea respondió que tiene otros proyectos en mente y que por el momento no volvería a exponerse de esa forma. En ese momento surgió el nombre de María Eugenia y Andrea no pudo controlar su bronca ni quedarse callada. Me indigno con la gente que la trata porque no es joda. Ella no está bien tratada y tampoco deberían convocarla. Me meto con todo, también con la gente que saca los vídeos de una piba que está enferma y tiene un traspié, porque eso es una batalla que la va a tener que llevar toda la vida. Y si ves a una persona que tiene esa enfermedad en situación de riesgo agárrala y llévala a la casa, no la expongas, argumentó la ex gran hermano sobre las filmaciones de Rito a los Gritos en una estación de servicio que hace pocos meses se viralizaron en las redes. En cuanto al retorno de la ex Vedeta Showmatch, Rincon sostuvo que si algún día a la blonda llegara a pasarle algo muchos no sabrían dónde meterse. Te puede dar ratín todo lo que quieras pero media pila estamos hablando de la vida de un ser humano, porque el día de mañana a esta piba le pasa algo y todos van a hacerse los boludos. Ay no pobre era tan buena. Era tan buena la hubieses cuidado. Me indigna, dijo casi a los gritos. Ya hacia el final de la entrevista y con un poco más de tranquilidad, la ahora íntima amiga de Julieta Ortega aseveró que para recuperarse de una adicción semejante se necesitan tres factores. Son tres patas. La voluntad de uno, la red de protección que uno tiene y los especialistas que te tratan, cerró. Cabe destacarte María Eugenia, quien hace pocas horas recibió el alta ambulatorio de la clínica Carpe Diem, confesó este martes en Intrusos, América, a las 13.30, que su vida estuvo en juego. Esta vez estuve cerca de la muerte, la pasé muy mal, fui a fondo y pensé en matarme. Espero que esta sea mi última internación. El tratamiento sigue, es día a día, pero a partir de ahora será de forma ambulatoria, explicó. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.